Dice, un fabricante de tapices dispone de 500 kilogramos de hilo de seda, 400 gramos de hilo de plata y 225 kilogramos de hilo de oro. Fabrica dos tipos de tapices, A y B. Entonces hacemos una tablita, A, B. Hilo de plata, Ah no, pone primero, seda, Seda, plata y oro. Dice, para los de tipo A necesita un kilogramos de hilo de seda, uno de seda, dos de plata, si no dice nada de oro, cero de oro. Y para los de tipo B, dos de seda, uno de plata y uno de oro. Cada tapiz del tipo A se vende a 2.000 euros. Esto es el precio al que se vende. Y cada tapiz del tipo B a 3.000 euros. Se vende todo lo que se fabrica. Luego que pone los límites. Dispone de 500 kilogramos de hilo de seda. Es decir, que esto como mucho puede ser 500. De plata, 400. Y de oro, 225. Esto es una tablita. O. Dice, ¿cuántos tapices de cada tipo de fabricar para que el beneficio sea máximo? Vamos a definir las funciones. Hay una. Para los kilogramos de hilo de seda, esto va a ser X, el número de tapices de tipo A, e Y, el número de tapices de tipo B. Entonces gasta. Un kilo. Por cada uno del tipo A de seda. Y dos por cada uno del tipo B. Eso tiene que ser menor o igual que 500. Pues eso lo tiene 500, no se puede pasar. Dos X más uno Y. Para la plata, tiene que ser menor o igual que 400. Y uno de oro. Uno Y. Tiene que ser menor o igual que 225. Obviamente, el número de... Tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Entonces. Este es igual que el de antes, pero hay una ecuación más. Que ahora veremos cómo se representa. Entonces, solo me tengo que preocupar por el primer cuadrante. Y. Ahora son tres. La función de beneficio sería. Dos mil euros. Por cada uno del tipo A que venda. Y tres mil euros por cada uno del tipo B que venda. Ahora me hago las ecuaciones. Y. X más dos Y. Menor o igual que 500. Dos X más Y. Menor o igual que 400. Y. Menor o igual que 225. Despejo la Y. Sería. Y igual. A 500 menos X partido de 2. Aquí sería igual. A 400 menos 2X. Y aquí del tirón. Y menor. O igual. A 225. Hago una tablita. Si X vale 500. Y vale 0. Y si X vale 0. Y vale 500 menos 0, 500. Entre 2. 250. 250. Si X vale. Y vale 0. Y X vale 0. Si Y vale 0. X me da 200. Y si X vale 0. Y me da 400. Y X me da siempre 225. A ver como represento eso. Esto lo voy a borrar. Pues ya no me hace falta. Y obviamente tengo que hacer la escala apropiada. Para esto. Voy a dibujar cada una de un color. Y la escala sería de 100 en 100. 100. 200. 300. 400. 500. 100. 200. 300. 400. 500. Esta la voy a hacer de azul. X 500. Y 0. Sería este punto. Y 0. 250. Sería aquí. ¿Vale? La otra es. X 200. Le voy a dibujar de rojo. X 200. Y 0. 0. 0. Sería aquí. ¿Vale? Y la otra. Igual a 225. Le voy a dibujar de verde. Que sería. Aquí. ¿Vale? Entonces. ¿Qué parte me vale de cada una? Pues cojo el punto 0, 0. Vamos a ver. 0, 0 hasta aquí. ¿0, 0 es menor o igual que 500? Sí. Pues me queda 0 menor o igual que 500. Entonces la parte que me vale. Es la de abajo. Para azul. Luego para la roja. Que es esta. El 0, 0. ¿0 más 0 es menor o igual que 200? Sí. Es la parte que me vale de aquí. Es la roja. Y para la verde. Me queda. Y menor o igual que 225. Que sería de aquí para abajo. Ojo cuidado. Fíjate. La zona que me queda. Que es. Esto. Y tengo que ver. ¿Dónde corta? La verde con la azul. Y la roja con la azul. ¿Vale? Son dos puntos de corte de dos rectas. Porque estos tres son obvios. Vamos a llamarle A a este. 0, 0. Este. El B. X200. 0. El C. Va a ser el verde. Que es el. 0. 225. Y lo que había que ver. La verde con la azul. La verde es. Igual a 225. Y la azul es. Igual a 500 menos X. Partido 2. La igual. Me queda. Me queda. 450. Igual a 500 menos X. Y de aquí. X igual a 50. 50. 225. Se va a llamarle. Punto. Este. Punto D. 50. 225. Y L. Sería la azul con la roja. Que lo hago por igualación. 500. Menos X. Partido 2. Igual a. 400 menos 2X. Queda. 500 menos X. Igual a. 800 menos 4X. Queda. 3X igual a 300. X igual a 100. E. Y sustituyéndolo aquí mismo. El 100. 200. Así que el punto E. Que sería este. Sería el 100. 200. Y ya solo me quedaría. Coge los 5 puntos. Ponerlo en una tabla. Y sustituirlo. La función de beneficio. Que es 2000X. Más 3000. A es el 0, 0. Ves el 200, 0. C es el 0, 225. D es el 50, 225. Y es el 100, 200. Y ya sustituí. Aquí me da 0. Aquí me da 2000 por 200. 400.000. Esto sería 3000. Por 225. 675.000. Luego 2000 por 50. Más 3000. Por 225. 775.000. Y luego. 2000 por 100. Más. 3000. Por 200. 800.000. 800.000. El que me da más beneficio. Es el de 100.200. Como la mayoría. Te van a dar punto intermedio. Otros no. Pero vamos. 2X.000. 1X.000. Gracias.